Es innegable que todos estamos esperando el primer anuncio de Sonic 3 la película, pero la gran pregunta a todo esto es... ¿Cuándo tendremos el primer trailer oficial de Sonic 3? Hoy te contaré eso y mucho más, así que atentos y deja tu fuerte like. Ok, policía. En 2020 disfrutábamos de Sonic la película, mientras que en 2022 terminábamos con la película más épica hasta el momento, Sonic 2. Y ahora toca el turno de ver la nueva historia de Sonic y Shadow en 2024. Recordemos que ya está más que confirmado que esta nueva película de Shadow se estrenará en diciembre de este mismo año. Pero la gran pregunta que todos los fanáticos tenemos es... ¿Cuándo se nos mostrará el primer vistazo a esta nueva película? Bueno, para saber todo esto tendremos que ir hacia atrás con Sonic 2. Acá viene lo curioso, ya que si recordamos el primer trailer mostrado ocurrió en los Game Awards del 2021, más exactamente el 9 de diciembre de ese año, anunciando que se estrenaría 4 meses después de su primer trailer. Lo cual coincide bastante con la primera parte, la cual desde que se anunció también duró en estrenarse unos 4 a 5 meses. Así que teniendo en cuenta todo este, entre comillas, análisis, podríamos llegar a la respuesta más cercana de cuándo se estrenará el primer trailer. Les voy anunciando que la espera será bastante larga, ya que es poco probable que en este año se nos anuncie el primer trailer. Así que, a opinión personal, yo creo que el primer trailer de Sonic 3, la película, se anunciará entre junio y julio de 2024. Sí, tendremos que esperar bastante para ver el primer vistazo. Pero como bien dicen, lo bueno tarda en llegar. Chicos, espero este video les haya servido. Sin nada más que decir, mi nombre es TheFly y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!